El pasado de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti, sino a mí. El pasado de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti, sino a mí. El pasado de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti, sino a mí. El pasado de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti, sino a mí. El pasado de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Gracias. 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 Gracias.